www.eldeportivo.com.co en esa función, en esa posición nos va a dar muchas alegrías, se puede fundamentar y se puede establecer como el lateral derecho titular de la Selección Colombia, ahí es donde toca ponerlo, recordarles Osorio no, no, no fantasé además con el jugador, no lo pongan en esas posiciones que realmente lo único que hace es confundirlo, hasta el hecho de que lo pongan como mediocampista en la convocatoria de la Selección Colombia Queiroz por favor, Muñoz es lateral derecho y lo hace muy bien, así que tener en cuenta eso para que la Selección rinda y por supuesto por fin encontrar una solución al problema que durante años hemos tenido Vivimos el deporte como más te gusta, los invitados el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está eneldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más Disponible para Android y iOS